Hola, bienvenidos a Bordando con Mari. Hoy vamos a hacer este bordado para tallos y se llama el punto trenzado, espero que les guste. Bienvenidos, hoy vamos a hacer este tallo, un bordado se llama bordado trenzado. Este es para un tallo pequeño o más o menos entre pequeñito, como gusten. Bien, pues vamos a salir en una esquinita del tallo y ahora lo que vamos a hacer es con la aguja darle una vueltecita. Miren, con el mismo hilo, sin la aguja, le dan una vuelta así que quede como un nudito. Y ese nudito quede por abajo, miren, el hilo por abajo está así, más bien, así lo tienen, miren, así. Y nada más le dan la vuelta, así. Ahí lo que van a hacer, aquí en medio de este, vamos a meter la aguja acá. Miren, así que quede. Y de ahí la vamos a sacar a un ladito, acá, acá enfrente en el otro lado. Aquí, miren, aquí, miren, y lo que vamos a hacer es esto. Miren, hacemos lo mismo con la aguja, simplemente le damos una vueltecita. Bueno, para que se les haga más fácil, así, miren, se la agarra y se le da una vueltecita y se mete en medio. Miren, se saca aquí, otra vez al ladito, y ahí mismo se mete. A ver, así. Bofá. 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 no se ve muy bien aquí como queda pero ahí vamos así es como termina el bordado para el tallo es el de está muy tupido si se dan cuenta se ve muy bonito y por atrás queda así espero que les haya gustado